Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa encha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, y vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna, en cinco minutos suena la sirena, te vuelve al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa encha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, y vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sirena, que nunca hizo daño, que partió a la sirena, y en cinco minutos fue destrozado, suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volverán, tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, 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 Manuel.